Hola soy Bash y hola amigos bienvenidos una vez más a nuestro canal y bueno el día de hoy como espero que se acostumbre en el canal les traigo la review del capítulo 251 del manga de My Hero Academia, así es apenas iniciamos con las reviews en el capítulo anterior y nos dejaron con una gran incógnita ya que Natsu uno de los hermanos de Todoroki o Shoto había sido secuestrado y nos dejaban con la gran incógnita de qué es lo que iba a suceder y bueno se resuelve en este capítulo que estuvo sencillamente épico ya que vimos el crecimiento de los tres discípulos de Enderworld que honestamente estuvo espectacular y bueno ahora sí sin nada más por añadir comencemos de una vez y como comentaba en la review pasada nos dejaron con este nuevo villano Ending el cual amenazaba al hijo de Enderworld y Enderworld se ponía en una situación bastante complicada ya que el único objetivo de Ending era el de ser asesinado es decir que Enderworld con sus propias manos lo asesinara realmente este tipo estaba loco pero ya hablamos de toda su locura en el capítulo anterior y en este capítulo podemos ver toda la situación psicológica de Enderworld pero bueno comencemos con la primera página Ending comenta que no importa lo que pase los héroes nunca elegirán matar pero le dice a Enderworld que como sea ella mató a un gnomo cierto y también le dice que yo soy como uno de esos muñecos sin vida ni muerto ni vivo sólo una vaga existencia intermedia así que no te preocupes y libera esa brillante flama tuya como comentábamos en el capítulo anterior esta decisión no es tan simple para Enderworld al ser actualmente el héroe número uno está tratando de cambiar su manera de pensar y ya no es el Enderworld que era antes está tratando de reivindicarse y de ser un mejor héroe y un mejor símbolo y es por eso que la decisión no es tan sencilla además de que trata de recuperar a su familia y en este momento uno de sus hijos está siendo amenazado pero como les comenté en el capítulo anterior yo creía que Deku, Bakugo y Todoroki iban a salir a respaldar a Enderworld y la verdad es que es justo lo que sucedió además de que este chofer del auto les da sus trajes de pelea sus trajes de héroes ya que los habían olvidado al salir un detalle interesante es que Bakugo es el primero en salir es algo a resaltar creo que su velocidad de instinto de batalla es superior al de Deku y Todoroki así que Bakugo en estos momentos es ideal y ya lo iremos viendo a lo largo del capítulo después Deku toma los trajes y se los arroja a cada uno de sus compañeros y aquí por lo que estuve leyendo en los comentarios las Fuhoshi perdieron el control ya que cuando Deku le da ya que cuando Deku le da su traje a Todoroki le dice Shoto y todos perdieron el control pero bueno vamos a aclarar este punto le dice Shoto porque realmente ese es el nombre de héroe de Todoroki el de Bakugo pues él no tiene nombre de héroe aún aún no lo define y le dice Kachan a lo mejor y al final se queda con ese nombre no lo sé pero los tres se ponen su uniforme rápidamente y se preparan para pelear el villano se percata de que aparecieron los internos pero él comenta que va a retomar el control de su muerte debido a que el villano se retrasa al ver la aparición de los internos Endeavor ve que la postura del villano está fuera de balance y que es su oportunidad y puede ser más rápido que él en ese momento y cuando intenta salvar a su hijo Endeavor hace contacto visual con su hijo Natsu y queda paralizado básicamente por el miedo de perder a su hijo por el miedo de arriesgarse y fallar y algo que no esperábamos ver este cariño por su hijo es lo que realmente lo retrasa o sea en teoría lo afectó porque quedó congelado y no lo vi venir yo creí que Endeavor iba a ser partícipe en esta pelea pero bueno no hay problema porque los nuevos tres grandes están ahí para reforzar a Endeavor y así es aparecen desde atrás y ellos sin dudar ni un segundo en salvar a Natsu y derrotar a ese villano el villano sigue totalmente loco dirigiéndose hacia atrás y retando a Endeavor diciendo que él finalmente lo va a tomar en serio ya que es la vida de su hijo está en juego pero vemos que todo oroki está totalmente furioso por lo sucedido pero a diferencia de Endeavor está con una concentración abismal recordando todas las enseñanzas que le dejo Endeavor yo creo que ese es un detalle bastante genial como recuerda la técnica que le están enseñando que está practicando que es la de acumular su poder en un solo punto y dejarlo salir lanzándose al ataque de una manera bastante épica honestamente hay que reconocerlo pero Endin sigue deseando que Endeavor sea aquel que lo derrote o aquel que lo mate vemos como al encontrarse en una zona un poco concurrida donde hay varios vehículos de hecho tres vehículos en este momento Endin con sus técnicas con sus látigos arroja todos estos vehículos hacia el aire digamos que toda esta situación ocurre en cuestión de segundos a pesar de que en el manga pues nos muestran cada detalle todo esto ocurre a una velocidad bastante tremenda y entonces el villano menciona que el número de muertos va a seguir aumentando si no es que lo detienen ya o lo matan ya pero en ese momento de distracción del villano vemos como aparecen los cañones de Bakugo y dice condensa el poder y vemos como sale disparado salvando a natsu en serio como les dije la velocidad y poder de Bakugo es impresionante y la capacidad de actuar en el momento adecuado wow brutal Bakugo si se llevó las palmas en este capítulo la velocidad de reacción fue tremenda y se encargo de salvar a su objetivo gritando que el número de muertos no irá a ningún lado ya que no habrá muertos pero se les olvidaba que hay tres vehículos en el aire que al momento de caer probablemente sus pasajeros vayan a morir y ahora si llegó el momento de nuestro protagonista Deku para actuar y si de hecho cuando yo vi estos tres autos en el cielo creí que la única forma que tenía para detenerlos era la nueva técnica de Deku su segundo quirk primeramente Deku se pone en una mejor posición lanzando sus cañones de aire hacia el suelo sale volando por arriba de los autos y empieza a pensar todo lo sucedido dice que puede hacerlo y que es la misma la idea principal recordando las enseñanzas de Endeavor de es como hacer dos cosas inconscientemente esta explicación ya se la dio anteriormente que es como cuando manejas un auto que a pesar de que tienes que hacer varias cosas en sí misma solo es manejar el auto y tu cerebro puede condensarlo y manipularlo gritando nuevamente la cantidad de muertos no aumentará no permitiré que eso pase bien viendo la primera aparición de estos látigos negros de Deku bueno apenas estaban saliendo y vemos la sorpresa de Endeavor diciendo que en solo una semana ahorita vamos a hablar más de el gran maestro que es Endeavor pero entonces Deku saca sus látigos negros esta técnica o el Black Whip como ustedes le quieran llamar ya sé mi inglés no es muy bueno pero ya que y dice que ustedes chicos no dejaré que ninguno de tus deseos se vuelvan realidad salvando a los tres autos con su nueva técnica el villano está totalmente sorprendido y recibiendo el golpe directo de Todoroki que es quien había preparado la técnica desde un principio o sea como les dije todo esto que ocurrió en el manga fue en cuestión de segundos es decir Todoroki empieza un ataque directo mientras el villano levanta los autos Bakugo salva a Natsu con ese aumento de velocidad que aprendió de Endeavor Deku se encarga de salvar los autos y finalmente todoroki da el golpe directo al villano siendo una escena brutal realmente brutal así es haciéndonos recordar los tres pasos que nos enseñó Endeavor o bueno que les enseñó Endeavor el cual es rescate que corrió por parte de Bakugo evacuación por parte de Deku en este momento y batalla directa que fue por parte de Todoroki dándonos una muestra de todo lo que han aprendido como el mismo como Endeavor lo dijo en tan solo una semana el crecimiento de ellos ha sido brutal y bueno también podemos ver como Endeavor después de que todo sea terminado abraza a su hijo terminando con la frase de una vida salvada por el crecimiento y así es así es este crecimiento que han tenido estos tres héroes es impresionante y como les había comentado más que nada se debe a la habilidad de maestro que tiene Endeavor es aquí donde lo siento All Might pero Endeavor te supera en gran medida como sabemos All Might es más un héroe nato o sea él lo hace por puro instinto mientras que Endeavor le ha costado mucho más desarrollarse y ha tenido que esforzarse y practicar todas sus habilidades hasta llegar a terminarlas que es algo que estos tres chicos necesitaban y ahora se empiezan a ver los resultados que ellos se hayan sido entrenados por el actual número uno yo creo que es una buena explicación para el aumento de poder que tendrán estos tres no sé si todos los demás también tendrán un aumento similar pero al menos ellos yo creo que van a pasar a un nivel bastante alto y ahora como pondré en el título del vídeo seguramente creo que estos tres ya podrían llegar o al menos cuando termine su entrenamiento el vídeo que miren ahora una semana ya está casi concluido se podrían convertir en los nuevos tres grandes así es yo los veo con ese título lamentablemente sabemos que Mirio no está actualmente y pues yo creo que ellos podrían recibir este título como los nuevos tres grandes de la UA falta verlo pero yo creo que es una gran idea y bueno así es como termina el episodio del día de hoy la verdad es que estuvo bastante interesante bastante genial realmente épico como les dije todo el manga que transcurre en cuestión de minutos o segundos puede ser porque todo es una reacción rápida pero que nos muestra el avance de estos tres y a mí me fascinó el capítulo así que bueno déjenme todos sus comentarios díganme sus teorías creen que estos tres se vuelvan los tres grandes o actualmente ya son los tres grandes bueno dejen todo en los comentarios a darle mucho apoyo a estas reviews para que la sigamos trayendo la anterior fue bastante apoyada así que si quieren que siga trayendo las reviews del manga no olviden dejármelo en los comentarios apoyar este vídeo con likes compartiendo y bueno ahora si esto ha sido todo por el vídeo de hoy y sin nada más por añadir adiós i i i i i i i i i